Este es Siloete Beñutú, Siloete Beñutú. Estamos en el día número 524 del elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, allá en la Comuna 20. Estamos desde el atrio de la iglesia de San Antonio. Este viernes 25 de febrero de 2022, con los siguientes datos. 2.159 nuevos contagios, 80 fallecimientos, 2.828 recuperados, se hicieron 33.372 pruebas o muestras, y desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.058.715 colombianos. De estos han fallecido 138.501, se han recuperado 5.883.546 colombianos, se han hecho 33.118.905 pruebas o muestras, y desde que arrancó la pandemia en Colombia, tenemos este acumulado de 138.501 fallecimientos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Hoy, tanto en cárceles como en fincas, en puestos de salud, en condominios, en apartamentos y en viviendas de toda Colombia, hay 15.106 nuevos casos activos. Casos activos, 15.106. Estamos desde la colonia de San Antonio, acá en la capital del departamento del Valle del Cauca, en este día número 524 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, con 2.159 nuevos contagios, hoy 25 de febrero de 2022, 80 fallecimientos, ojo porque ya fueron 57. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Y los médicos, la persona médica le dice al presidente y el ministro de salud que todavía no desmonten el uso del tapabocas en lugares públicos. Entonces, le estamos, pues, informando a ustedes qué pasó hoy, en el día número 524 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, con 2.159 nuevos contagios, 80 fallecimientos, 2.828 recuperados, se hicieron 33.372 muestras o pruebas. Y desde que arrancó la pandemia, en Colombia se han contagiado 6.058.715 colombianos. De esos, desde el 21 de marzo de 2020, que murió la primera persona por la pandemia en Colombia, en la costa atlántica, han fallecido 138.501 colombianos. Se han recuperado 5.883.546, se han hecho 33.118.905 pruebas o muestras. Y hay casos activos enfermos por la pandemia en Colombia, 15.106 colombianos todavía se encuentran enfermos. En este día número 524 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Estamos desde la colina de San Antonio, acá en la capital del departamento del Valle del Cauca. En este día número 524 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Allá en la Linterna, hoy es viernes 25 de febrero de 2022, este es el centro de la ciudad, centro histórico. En este día número 524 del aislamiento selectivo, repetimos 2.159 nuevos contagios y 80 o 800 por la pandemia. Chao, chao y seguiré mandando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, viernes 25 de febrero, cuando en este momento se está adecuando la estrella, se está iluminando la estrella de Siloé. Hoy ya iluminará pues la estrella de Siloé. La lora ya en esta tarde comienza a irse hacia las Tres Cruces para pernotar y iniciar una nueva jornada mañana. Desde la colina de San Antonio, aquí en la ciudad de Santiago de Cali, este es Siloé TV YouTube. Gracias por ver el video.